Música 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 Siente la música fluir en tu interior Con cada sonido Con cada vibración Música La música Música Siente la música fluir en tu interior Con cada vibración Siente como invade todos tus sentidos Con los bits del sonido La música es magia, sentimiento, nostalgia Sube la adrenalina Acelera el corazón Música Con los bits del sonido Con cada sonido Con cada vibración Sube la adrenalina Sube la adrenalina Acelera el corazón Música Siente como invade todos tus sentidos Con los bits del sonido Música África 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 Música 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 Dar, África 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!